De Lanús en sexta edición, sensaciones, imagino que emocionado por la actuación de los chicos que golearon 5 a 2, pero además toda una campaña súper regular y merecido premio. Sí, sí, principalmente feliz pero orgulloso, orgulloso no del título en sí, el título es una consecuencia, orgulloso de este plantel, de este grupo, a mí me gustaría que los vieran entrenar, que los vieran trabajar, con la alegría que lo hacen, con el empuje que lo hacen, los que no les toca jugar normalmente lo hacen y empujan y exigen y eso es lo que hoy, es la consecuencia de lo que hoy llegamos a tener y de que ellos puedan disfrutar esto, un grupo trabajador, un grupo que se exige todos los días y que todos los días busca un poquito más y eso es lo que hoy nos termina dando esto en consecuencia. Hoy vimos el sello distintivo de Lanús, salida con pelota al ras del piso, del fondo, del arquero, tratando de buscar los espacios, con mucho ataque por las bandas, ¿cuál es el mérito que tiene este equipo en cuanto al juego? Principalmente un equipo que sabe jugar los partidos, que cuando tiene que jugar juega, que cuando tiene que presionar es un equipo intenso, agresivo, que cuando tiene que replegar y defender lo hace. Hoy obviamente se jugaba un poquito con la ansiedad y los nervios de ser un partido definitorio, pero lo pudimos caminar y llevar y llegar a terminarlo de manera concreta. Sé que por ahí no te va a gustar dar nombres, pero vimos el trabajo de los marcadores centrales muy bueno, los laterales también, el capitán Berito y el 3 González, y arriba tenés tres delanteros muy picantes, como Dilan Aquino, jugando Luca Kemé también a veces arriba, con Escarpino, con Echaide, qué mérito del equipo, que por ahí destaca más lo colectivo que lo individual. Sí, sí, a mí sí no me gusta dar nombres. Sí, es real que, bueno, muy pocas veces pudimos armar el mismo equipo, siempre tuvimos que ir modificando por lesiones, expulsiones, o chicos que iban a recero y demás. Y yo le doy mérito a por ahí a todos los que empujan y exigen a que estos chicos que hoy les tocó jugar estén en el nivel que estén, porque saben que si se relajan juega otro. ¿Y quién te acordás en esta consagración? No, a ver, primero agradecer a toda la gente del club, a quienes trabajan en el club, porque, bueno, hoy nos toca coronarlo a nosotros y Gonzalo Ferrea es el entrenador, pero acá hay un camino recorrido, hay captación, hay un montón de situaciones que llevan a que hoy tengamos el equipo y el plantel que tenemos y que estamos convencidos de que tenemos buen futuro. Después, obviamente, de quienes me bancan en el día a día, ¿no? Cuando uno por ahí llega fastidioso y demás, que la familia, obviamente, que uno es en quien se apoya en el día a día, ¿no? Gracias Gonzalo, felicidades. Muchísimas gracias.